Si Le estoy diciendo a Elson que pues si esta medio feo Si El Elson nos va a enseñar la clínica Tenemos la La de recepción de la enfermera Esta tomando su café No manches Oye si esta de bonito we Y la que esta tu Tu escritorio No manches Ahí esta el vestidor, aqui esta sella Ah porque tiene sella No Esta el autoclave No manches No manches esta bien Si esta bien Si esta bien Una carneta como de hospitalizacion Pero No No pero la clínica si esta bien Si esta bien Si esta equipada Si Y luego tienes tu baño Este es donde esta la vacuna Este es donde esta la vacuna Este es el archivo Este es el archivo Este es el archivo Y acá hay una De la ambulancia Ah porque ahorita Ah porque ahorita les estaba diciendo El Elson Que tiene una ambulancia Pero le quitaron la pila Y les enseñaron la ambulancia Esa es la ambulancia Ya esta la libertad Y allá pues somos partes donde Y ya me dijo No pues si quieres quedarte Le dije no pues si Uy Y ahorita Se alarga el video Jajaja ¿Cuál es el Kinder? este cuéchense esa casa y este río es el mismo río llegamos al saltito vamos a ver cómo bajamos pero Edson, tú eres el bueno para bajar al saltito, ¿cómo le hacemos? para bajar al saltito, ¿cómo le hacemos? ¿por aquí? ¿y si hay por dónde bajar ahí? ¿no está muy alto? ahí hay una carretera ¿no está más poquito por aquí? ¡sale! ¡gracias! 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 así que si no vamos por allá ahorita vamos a ver si se si puedo bajar y tomarla, pero desde abajo mañana en la mañana me voy a despertar temprano para venir a grabarles y de abajo de abajo digo que se ve más chido una casita del árbol no, ya tenemos si es cierto, hay una casita del árbol hola 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 ¿a dónde andamos mi rosita? hola ¿cómo andas? hola hola ya vamos a descansar un ratillo y mañana vamos al salto grande mientras tanto y que te no hagas nada este es el día 2 de aquí en tonachi y fernando me dijo que se llamaba fernando fernando bueno pues él nos va a llevar a las cuevas y que bueno a mí no me tocó probarlo pero el yurique es es tradicional de aquí de adicional de los que va preparados con arí, nopal, maíz y chile y quipín y se mueve muy antes aquí había sentados así señores pero tapados con piedra y soquete por allá así nomás que esto ya se fue destruyendo porque destruyendo porque buscaban a ver si había dinero o no había entonces ya fueron tumbando eso para ver si que sacaban lo que le decía yo ustedes saben que yo los guardé porque dije yo pues a lo mejor muchas veces hay alguien que necesita refacciones pues aquí están miren mis freguys aquí están haciendo un esqueleto se supone que yo creo que debe haber más miren un fémur un fémur este es un periné las costillas las costillas el cráneo así es que me voy a, bueno, me lo tenía contando don fernando pues todo esto era era donde se sepultaban y con esto las excavaciones que hicieron fue para ver si sacaban dinero o que ardía también allá si ahí se alcanza a ver que está excavado nosotros queríamos preparar para hacer unas cabañas pero ya vimos que no se podía ¿por qué? porque aquí estaban los hermanos raramos entonces por respeto no por respeto, exacto y aquí están otros y se supone que les ponían ofrenda porque miren aquí están las huejas digo el barro de olla donde les ponían su comida y y este y muchos dicen que les ponían este dinero para para que se pusieron se fueron a comprar ah ya no es si, si, si se supone no pues ¿puedo hacer? ok ahí está se ve se ve muy, muy, muy muy bonito impresionante ahora vamos a la cueva para que ahora nos lleva don fernando a la cueva órale esto es todo eso oye está bien bonito no sé dónde están ahí es esto y si quieren cuando vengan traen su capa su capa su capa no manches es que tal sonrasco doña María nos decía que iba como un escenario sí es cierto o sea está lo adaptaron lo supieron adaptar el Edson dicen que pues aquí a veces hacen eventos ¿no? pero en verdad hay un cuartito donde están donde están los refris en verdad mis freguis que se super chido yo nunca me imaginé andar en este tipo de lugares la estufita y luego pues todo es con leña ahora pues aquí tienen la leña todo con leña miren el metrote que me decía don fernando y luego para leer el maíz no está bien está bien bonito nos vamos a aventurar por todo el río hasta llegar al salto grande pues ayer conocimos el salto chico y ahorita el Edson y yo decidimos irnos decidimos irnos decidimos irnos caminando yo le dije wey podemos ir por la moto pero me dijo no hay que vivir la aventura y pues si es cierto allí en el Edson no wey pero una vez que la que mira ya ya sientes el agua calientita si ya estoy caliente no pero no pero ya uno uno que va a caminar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj güey te vamos a seguirle este árbol no te yo soy de los jefes que abrazaron no le estaba capo a ver qué tanto tenía pero si está así ahora cerrar los árboles no se siente si va para allá y es que ya estamos perdidas estamos perdidas 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 andamos perdidos vamos para el salto grande ese camino me lleva falta mucho andele gracias como una hora caminando pero ya estamos aquí no dice el que es escuchar el sonido de la cascada me decía edson que si quería ver cómo se veía pero vamos a seguir caminando ah no manches güey se alcanza a ver la brisa bien chida ya me la llegamos ahora sí ahora sí ya llegamos se siente de la brisa y estoy bien chido jajaja caminamos un charro y andamos bien jodidos pero no nadadita es lo que hace falta qué os saltamos la brisa abierto sufrirla siempre tiempo se siente abierto y como dime la tienda no cabe estará aquí y si nos falta verla si le sale muy bien Having creeble y cómo se siente. la naturaleza es super bonita y luego la brisa ya nos metimos al agua esta es una experiencia muy 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 bonita se ve muy impresionante estar abajo y ver como te cae el agua es muy 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 impresionante en la venta no tienes idea como va va ya nadamos un chorro de frio esta es una experiencia bien bien terra nos despedimos con esta vista hermosa nos vemos bueno pues esto fue Tonechi venimos nadando estuvo bien chuyo la neta venimos diciendo bueno estos me dicen que es uno de sus lugares favoritos y la neta si si esta bien chuyo y pues ya hasta aqui hemos terminado no me pude despedir ya de de la señora Mari porque pues ya no traigo ya no traigo pila pero no hombre ella bien bonita nos dio de cenar de almorzar ya me dicen no y les puedo dar de cuenta pero la neta no nos consiguieron el guia nos consiguió el guia doña Mari a Nael que la verdad pues si se los agradezco mucho y voy a estar viendo seguido porque hay muchas cosas que voy a grabar aquí en Tonechi nada mas muchas cosas ya nos vemos denle like suscríbanse suscríbanse y si les gusta compartanlo chilo oiga no esa no tiene fondo ah esta muy hondo esta muy hondo esta muy hondo